Buenas tardes, bienvenidos a su programa de la muerte a la vida, testimonios impactantes de personas que por mucho tiempo vivieron en la esclavitud de la delincuencia, las drogas, el secuestro, robo y la prostitución, homicidio y diversos delitos, por los cuales sufrieron las consecuencias y fueron encarcelados, pero adentro de la prisión tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, que los rescató y los pasó de la muerte a la vida, y ahora han salido de la cárcel y viven vidas productivas y de beneficio para la sociedad. Este programa está inspirado en una historia que es una joya de la literatura universal, y que fue contada por la persona más influyente de la humanidad, y él es el único que tiene el poder para rescatarnos de la muerte y darnos vida, para trasladarnos de la potestad de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Escuchemos la historia. Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Al fin se puso a pensar cuántos trabajadores de la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores, así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo, vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. El día de hoy nos encontramos con mis hermanos, Javier Reyes Domínguez, Wendy Aranza Reyes Cárdenas, Emilio Estudillo y su servidor Gabriel Velasco. Hoy queremos presentar el testimonio del hermano Emilio, un hombre, un siervo de Dios que lo conocemos, un hombre de Dios que realmente ha transformado su vida y mi hermano, en breve tiempo, realmente platícanos qué es lo que, cómo has vivido tú, tú antes de no tener a Cristo, cuando lo tienes y ahora lo que estás trabajando. Bueno, mira, pues es como casi la mayoría de los que hemos vivido en la delincuencia, vivíamos apartados del Señor, no lo conocíamos y si habíamos escuchado de él, pues no, no habíamos atendido al llamado. Empecé muy joven en el delito, hace muchos años ejerciéndolo, haciendo diferentes tipos de delitos, ¿no? En la calle con otras personas, me unía a varias bandas, otro con familiares y así fue como empecé y nunca atendí que no sabía más bien qué estaba haciendo mal, ¿no? Para mí era algo natural, puesto que, pues es, en determinado momento fue en el medio que me desarrollé y eso es lo que pensaba yo que era la vida así, ¿no? Que era lo que uno tenía que hacer y que cada persona tenía lo suyo. Como los policías, pues detener a los delincuentes, nosotros hacer batallar a los, a la policía, ¿no? ¿Cuántos años estuviste así, perdón mi hermano, cuántos años estuviste así, trabajando en la... Bueno, empecé la primera vez a los 14 años y la primera vez que me detuvieron fue a los 25, ¿no? En un asalto, estuve dos años, ocho meses en prisión, conocí desgraciadamente también Santa Marta Catitla, viví un tiempo pesado también, ahí se me habló de, por primera vez de que no soy mi Señor Jesucristo, pero pues no atendía el llamado. Cuando salí, duré un año trabajando, esforzándome por hacerlo, las cosas bien, ¿no? Estuve trabajando como plomero, como electricista y todo porque, pues queda uno marcado de por vida, ¿no? Y es muy difícil que tienen trabajo de esa manera. Entonces, se presenta nuevamente la oportunidad, el enemigo pues es astuto, sabemos hoy quienes conocemos y hemos andado con él. Y este... Y pues caí otra vez en las redes, ¿no? Al año de que salí y hasta el año de mil no es... En el año dos mil, perdón, me vuelven a detener por el delito de secuestro, ¿no? Y me mandan directamente a lo que es hoy el altiplano. Ahí paso seis años, ocho, seis años, cinco meses. Durante todo ese tiempo, yo ahí conocí yo a Jesucristo, ahí recibí a Jesucristo al cuarto día que llegué, en un estado emocional y físicamente, pues acabado, ¿no? Acabado. Y fue cuando clamé, clamé al Señor. Y inmediatamente vino la respuesta, eso es lo fascinante de del Señor, ¿no? Que te da la respuesta inmediata. Impactante, ¿verdad mi hermano Javier? Impactante el testimonio de mi hermano Emilio. Por favor, mi hermano Javier, las redes sociales. Sí, son las siguientes. Facebook, Adrenalina Radio, Twitter, arroba Adrenalina Radio, Instagram, Adrenalina Radio, mail, producción, adrenalina, arroba, gmail, punto com, en los canales YouTube, Adrenalina Radio, podcast, e-box, Adrenalina Radio. Cuando regresemos del corte, mi hermano Emilio, quisiera que nos dijeras si en tu casa hubo quien estuviera clamando por ti, o cómo fue que te llamó la atención de que te hablaran a Cristo. Porque ya dices que ya habías entrado una vez a la cárcel, después te llevaron adelante, plano. Adelante. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Mi querido Emilio, ¿quién? Síguenos platicando. Bueno, mira, yo te comentaba que ya había escuchado del Señor, ya me habían hablado de Él, pero más que nada, yo creo que lo que me hizo llegar a los pies del Señor fueron las oraciones de mi madre, de mi abuela, yo creo que de mi hermano, el mayor, que también conoce al Señor. Este, eso yo creo que fue lo que hizo también que se doblaran mis rodillas ante Él, ¿no? Puesto que, pues escrito está que todas las rodillas se doblarán ante el Señor, más los que somos de dura service, puesto que tardé treinta y nueve años para poder acercarme al Señor, ¿no? Aceptarlo, abrirle mi corazón en un estado llorando, de veras. Estaba muy afligido, estaba totalmente sumido en una desesperación muy grande en ese lugar y después de ello, pues te vienen pruebas, ¿no? Porque los compañeros de prisión, al ver tu cambio, pues te tratan diferente. Siempre hay alguien que está con una puya, ¿no? Sabemos que es el enemigo que los utiliza. Hoy lo sé, en ese entonces, ¿no? Sigo teniendo errores como humano, como brother todavía también tengo errores y es algo que creo que todos nosotros como hermanos que ya conocemos a Cristo debemos de tener en cuenta para, con todos mis hermanos que están por salir de prisión también, porque sabemos que es una vida muy dura, porque sabemos que ahí tratamos con diferentes tipos de carácter, que siempre está el enemigo sobre de ti y que, pues, gracias a Jesucristo soportamos, aguantamos, como decimos allá, callados, comemos callados y, pues, de alguna manera esto va mermando tu fortaleza de orgullo, va derrumbando muchas cosas, ¿no? Tu vanidad y todo aquello que te sostenía en la calle. Mi hermano Emilio, o sea que 39 años estabas muerto. Exacto. ¿Cuántos años estuviste preso? 15. Sí. 15 años. 15 años. Dices que estuviste en Santa Marta, en el reclusorio norte. Sí. Bueno, mira, en total, en total con esta última prisión de 15 años, la primera vez estuve dos años en el reclusorio norte y prácticamente un año en Santa Marta, ¿no? O sea que vienen siendo 18 años en total de prisión, ¿no? La mitad de mi vida, podría decir, tengo 54 años actualmente. 18 años contando la cárcel de La Palma. Ajá, sí, contando esa. O sea, La Palma y los otros 8 años que estuve aquí, también en el reclusorio norte, es una sola condena, una sola purga. Pero los que nosotros vamos a los reclusorios a compartir la palabra, nos han platicado que el reclusorio de máxima seguridad, que es La Palma, que está muy restringido, que es muy duro, de ahí los internos viven en una cárcel completamente dura. ¿Nos podrías platicar de eso? Pues, en realidad sí, ¿no? Porque es muy restringida, como lo acabas de decir tú, el acceso a la palabra, ¿no? Y entonces el Señor puso los medios para que el pasillo, esto es algo muy impactante, porque pues yo me gozaba en ese entonces y también sufría, ¿no? Porque el Señor puso los medios, puso a las personas adecuadas en el área en que yo estaba, en la zona que yo estaba, y llegó un pastor ahí acusado también de secuestro. Y este pastor pues nos invitó a alabar al Señor. Ahí escuché por primera vez una alabanza y me gustó, empecé a encantarla también. Mi madre me llevó una Biblia y pues casi todo el pasillo se ponía a cantar en las tardes, ¿no? Hubo varias ocasiones en que los oficiales tenían que, tenían que subir a callarnos, ¿no? Y decir que lo podíamos hacer, pero que no cantáramos tan fuerte, ¿no? Y con el tiempo, la zona de abajo, pues al escuchar los cantos, también nos pedían que les mandáramos las canciones que cantábamos y se las mandábamos. Después eran los dos pasillos, ¿no? Y, pero no por eso dejaba de, el enemigo de atacarte, de estar siempre encima de ti, ¿no? Y es algo que yo creo que va a existir durante, siempre y para siempre que el enemigo, al ver que tú te retiras de él, te empieza a apabullar con la gente, ¿no? Y esto es algo que te hace ser más fuerte en la fe en Cristo, te hace depender completamente del Señor, puesto que te niegas a utilizar las manos y lo que antes eras como ser humano. Entonces, te pasas una temporada en esa cárcel, clamas a Dios para que te dé un cambio o para que te dé tu libertad. Mira, yo recibía a Dios ayer en La Palma los cuatro días de haber llegado. Nos tenían incomunicados y pues estaba, estaba muy mal, ¿no? Y clamé, clamé al Señor llorando. Tenía cuatro días sin dormir, no comía los alimentos que nos daban y sentía que estaba entre lo que es la raya de la locura y tu consciente, ¿no? Y en ese momento fue cuando, cuando clamé al Señor y le pedí que ayuda, ¿no? Dije, Señor, ayúdame, me conoces, yo te pido perdón por lo que hice e inmediatamente vino, vino su respuesta, vino la paz. Emilio, impactante, miren, mis hermanos que nos ven, que gracias por los que nos escriban, ahorita vamos a, vamos a darles, este, respuesta. Yo conozco a Emilio, yo conozco a Emilio, lo visité en el norte, tú has abierto tu corazón, o sea, con este servidor y la verdad yo veo que realmente el que ha transformado tu vida ha sido el Señor Jesucristo. Amén. Pero en, cuando regresemos del corte, nos sigues platicando. Amén. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Vamos a continuar, pero también queremos darle entrada a los que nos están escribiendo en las redes sociales. Wendy, creo que hay saludos y preguntas. Tony nos pregunta que, ¿quién fue el que le habló? El invitado 351 nos pregunta que, si es real lo que comenta, igual el invitado 351 dice que, ¿cómo fue que salió? Bueno, claro que es real lo que yo estoy comentando y hablando, porque no puedes dar un falso testimonio ante el Señor. Más que nada el testimonio que estoy dando es por obra de Jesucristo, no es porque yo haya querido expresarlo, ¿no? Más que nada esto es porque tiene un plan para todos mis hermanos también que están presos actualmente y que no deben de temer, más que nada yo creo que este es el mensaje. No teman, brother, porque nuestra vida ahí, pues es difícil, pero también escrito está que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros basamos nuestra fe en eso, creo que al menos en mí ha crecido mi fe, porque he dependido de Él durante todo ese tiempo que estuve preso. Yo, actualmente sigo dependiendo de Él en todo, le he pedido trabajo, le he pedido por mi familia, por mis amistades, y hasta la fecha todo lo ha cumplido el Señor. Y yo no puedo decir un falso testimonio de Él. Esta Toni nos dice que, hola Crayola, Cintia Leslie nos dice que, hola, nos manda saludos. Esta Toni, ¿qué diga? Esta Marta Lidia de Macías nos dice, hola a todos, saludos desde Aguascalientes. Perfecto. Mi hermano Emilio, síguenos contando. Es impactante, realmente estás moviendo las fibras de los corazones, de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Y realmente yo sé que no puedes mentir, porque Dios no puede ser burlado, estamos delante de Dios, somos siervos de Dios que hablamos con verdad. Entonces, continúa mi hermano. Bueno, después de que estuve en La Palma, en ese entonces se le llamaba La Palma, y ahí le clamé varias veces al Señor que me sacara de ese penal, y pues no se me daba. Y cuando me sentencian, me sentenciaron ahí por primera vez, me dieron una sentencia de 20 años, y me absolven del otro delito, que era el federal. Me dieron 20 años por el secuestro, y clamé al Señor también. Yo todavía no había quien me explicara las Escrituras. Entonces, hacía las cosas como el Señor me las estaba dando a entender a través de la Escritura. Y hablé con Él en una oración. Le dije, Señor, bueno, ya que no me permitiste salir de este penal, dale fortaleza a mi familia y a mí también. Y al mes, más o menos, pues grande es mi sorpresa, que me hablan a juzgados, me dicen que se es anulada mi sentencia de 20 años por secuestro, y que era absuelto del otro delito, que era el federal, y que iban a mandar mis papeles al reclusorio norte. Y, pues dije, bueno, me voy a quedar aquí de todos modos, ¿no? Le dije, pero pues lo agradezco mucho, Señor, gracias. Y al siguiente día, pues me hablan temprano a las 6 de la mañana, después de la lista, y yo pensé que ya me llevaban al sitio de sentenciados, pero pues no, no fue así. Yo me agarré mi colchón y mis cosas personales y me dirigí hacia el área de sentenciados. Y el oficial a cargo me dice, pues, ¿para dónde va? Digo, no, pues, ¿qué no voy con los sentenciados? Dice, no, dice, usted va de traslado. No, pues es algo maravilloso, ¿no? Como la experiencia que te conté de ayer. Y, este, pues también iba otro compañero, otro prisionero que también iba de traslado, y, pues, los dos íbamos llorando, ¿no? Ahí le hablé a este joven del Señor también. Le dije que yo le había pedido que me sacara de ahí, porque ahora es una vida prácticamente insoportable, ¿no? Hay mucha presión tanto de los compañeros como de parte de las autoridades, ¿no? Entonces, yo le di muchas gracias a Dios. No sabía exactamente si me iba a ir al norte o a otro reclusorio, pero cuando llegamos a Periférico, pues, dieron vuelta hacia el reclusorio norte. Dije, no, pues, voy al reclusorio norte, cerca de mi familia. Y, pues, también le di gracias al Señor, ¿no? Una de las cosas más importantes que sucede es que cuando el Señor te da, te da manos sienas. Y siempre toca corazones de las personas para ayudarte. Y en esa ocasión, los mismos federales que me trasladaron, pues, me ayudaron, me ayudaron, ¿no? Les comenté cómo era la vida ahí, porque me preguntaron y, pues, me invitaron, de lo que ellos hermosaron, me invitaron, ¿no? Cuando entré al reclusorio, uno de ellos me regaló dinero para que tuviera yo ahí en lo que encontraba algo, ¿no? Y eso es lo que, pues, también el Señor hace por uno, ¿no? Cuando dependes de Él completamente. Muchos le llaman coincidencia. Otros le llamamos diocidencia, ¿verdad? Un ángel, Dios mandó un ángel a través de este oficial, ¿no? Sí. Me platicabas que te invitó a desayunar. Sí. Y te dio dinero, ¿no? Sí. O sea, son gentes que yo creo que también han conocido del Señor o lo conocen y, pues, el Señor los toca misericordia para con nosotros, ¿no? Que estaba, en ese entonces, estaba todavía más necesitado del Señor. Hoy sigo necesitando de Él a diario, todas las 24 horas del día. Tengo la necesidad de pedirle porque sigo siendo pecador, ¿no, Robert? Me reconozco como pecador, como ser humano. Así es. Y, pues, seguimos adelante por su gracia. A mí me impacta porque yo te conocí adentro y hoy afuera yo soy testigo de tu conducta. Regresando al corte, ahora queremos saber lo que has hecho para la obra de Dios, cómo el Señor te transformó. Amén. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Emilio, interesante. Aquí lo fabuloso es de que Cristo es el que ha tocado tu vida, ¿no? Sí, es el que ha prevalecido, ¿no? Mira, rápidamente, cuando salgo, llego más bien al Regresorio Norte, me mandan directo al Diez Pueblo, ¿no? Porque venía de una cárcel de máxima seguridad. Allí estuve varios años batallando. Allí conocí al hermano Gerardo Ruiz Plasencia, al hermano Botello que entraba de la calle. Con ellos empecé a escuchar la palabra, acercarme a la palabra, a comprender lo que me quería decir el Señor. Empecé a estudiarla con más ganas, ¿no? Porque tenía esa necesidad de estar estudiando. El hermano Gerardo fue que me abrió los ojos en las Escrituras, ¿no? Me empezó a decir los motivos y causas por las que probablemente estaba yo ahí, que era un plan de Dios. Y lo concebí de esa manera, ¿no? Y estuve varios años ahí, hasta que hubo un momento en que me bajaron al módulo de máxima seguridad por lo mismo de que venía de un penal federal. Y yo creo que tenía miedo la autoridad de que me fuese a fugar, que en mi primer cárcel que estuve ahí en el Regresorio Norte, mi causa se fugó, ¿no? Y yo no participé, ¿no? Iba muy mal de mis piernas. Yo estaba lastimado. No participé de ninguna forma, ¿no? Entonces yo creo que revisaron y me bajan al módulo. Y estaba yo muy molesto con el Señor, ¿no? Me había bendecido ya ahí en el Diez Pueblo. Vendía quesadillas, gelatinas, pan. Entonces estaba empezando a bendecir el Señor y de repente me lo quitó todo de un jalón. ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué? Si trato de portarme bien y todo. Pero no sabía yo la razón. Entonces cuando empiezo a preguntar en el módulo de máxima seguridad que si se reunían o había hermanos cristianos ahí, pues me dice Gerardo, sí, pues estoy yo, está Ponce y otros hermanos. Y le digo, ¿dónde se reúnen? Dice, no, pues no nos reunimos. Entonces empecé a decirles, pues va, vamos a reunirnos. Y así estuve prácticamente durante tres meses insistiendo, insistiendo. Y pues como no atendían, yo iba ahí al patio y hay unas columnas. Y ahí me ponía yo solito, me recargaba en la columna y me ponía a orar. Y en uno de esos días, pues llegaron los muchachos, ¿no? Gerardo Alfonso y Ruiz Plasencia. Y me dicen, va, brother, vamos a empezar la iglesia. Y se levantó, empezamos a congregarnos. Después empezamos a congregarnos en las mañanas. Después, después a mediodía y en las tardes, entraban varios hermanos como tú y Víctor. Y muchos de los que ahorita se me escapan sus nombres, ¿no? La hermana Amy, Botello. Varios, varios hermanos que entraban de la calle y siguieron prevaleciendo. Creo que hasta el momento está prevaleciendo la iglesia, no estoy seguro. Yo recuerdo que en ese entonces también conocí a Adriana Velar. Y nos quedábamos en las noches en el patio. Y caminábamos, brother, nos daban permiso de estar una hora allá afuera. Y caminábamos orando, pidiendo por el módulo, pidiendo por las personas que conocíamos ahí en el módulo y que sabíamos tenían la misma necesidad que nosotros tenemos. Porque, pues vivíamos en el mismo lugar, ¿no? Y tú ves, el Señor te empieza a dar espíritu de discernimiento y ves qué persona está sufriendo. Y te pone en el corazón pedir por ellos. Y fue como conocí que la intercesión podría ser mi campo, ¿no? Por eso, por eso, mi hermano, dicen que los cristianos estamos locos, mi hermano. Porque lo que me platicas, lo que eras antes y luego ya te vas al muro a orar por el módulo, que yo veo que es un espacio muy pequeño y estás orando, yo creo que los mismos presos por eso te dicen este hombre está loco, ¿no? Por eso es que nos dicen que a nosotros los cristianos, ¿no, Javier? ¿Cómo ves? ¿Qué quieres hacer con esta pregunta? Porque es impresionante ver cómo, este, pues cómo él tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Verdaderamente sin que se vayan involucradas otras personas, o sea, Dios directo, ¿no? Hablando a la vida de nuestro hermano Emilio. Es impresionante lo que ha hecho en su vida. Es verdad, la palabra dice que somos locura para el mundo. Pero somos que la verdad para el Señor, lo que para él y otros es locura. Para nosotros, ¿no? Es, nos deleitamos, nos gozamos, la verdad, es que eso es una realidad. Les decimos a los que nos están viendo, Jesucristo es vivo, es una persona viva y realmente cambia la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy está dando su testimonio vivo mi hermano Emilio. Este, le dio la oportunidad a mi hermano Javier, porque a mi hermano Javier le tocaba él dar su testimonio, pero porque viene aquí su hija. Dice mi hermano Javier que quería que su hija fuera testimonio realmente del cambio de Javier. Pero, como mi hermano Emilio está trabajando y está trabajando de una forma secular, pero no deja de hablarle de Cristo a las personas. Me imagino que no dejas de hablarle de Cristo a las personas. Por supuesto que no es imposible dejar de hablar del Señor cuando te ha tocado, ¿no, brother? Cuando Él te toca y abre tus ojos y te das cuenta de la necesidad que tienes y que te responde, que es lo más importante para muchos hermanos que te responde, para mí también lo es, porque, pues, te llena simplemente, ¿no? Y cuando Él te habla para que le hables a otras personas, pues yo no le hablo a multitudes, ¿no? Por lo regular le he hablado a personas solas, a mujeres en el camión, a varones, ancianos. Y se han acercado al Señor, han recibido a mi Señor Jesucristo, ¿no? Queremos que en el siguiente corte nos cuentes qué estás haciendo para el Señor. Mientras, Wendy, por favor. Nos manda un saludo Oscar. Nos manda a saludar desde Aguascalientes. Abigail, hija de Emilio, lo saluda y dice que lo ama mucho. El invitado 557 nos manda saludos y bendiciones. Impactante. Tu hija está escuchándote. Pero en el corte vamos a regresar para que nos des la conclusión de tu testimonio. Amén. En Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Bien. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Entonces, Emilio, para concluir, sí, para concluir, vamos a concluir en este bloque. Bueno, mira, yo salí hace un año, el 10 de mayo. Voy a cumplir un año que salí y pues me ha costado trabajo sobrevivir en la calle, ¿no? Por los antecedentes, ¿no? Y con la vida familiar también ha sido algo difícil, pues te vuelves a encontrar con nuevos pensamientos, ¿no? Y con muchas cosas que muchos de nosotros pasamos y que es doloroso, ¿no? Pero cuando tenemos un refugio, que es Jesucristo, y ponemos en él nuestras cargas, todo es ligero, todo es ligero. No dejamos de sufrir, pero el Señor obra en uno. Y pues les voy a contar algo que muy pocas personas saben, ¿no? Entre ellos, pues estás tú, mi Señor Jesucristo. Creo que se lo conté a uno de mis hermanos. Cuando llegué a Tijuana, que es donde están unas familias, pues me metí a trabajar. Me metí a trabajar irónicamente en un puesto de seguridad, ¿no? Y a los tres días de estar trabajando me dan una cantidad de dinero para llevar al banco, ¿no? Era una cantidad fuerte. Y pues quiero decirte que humanamente, brother, pues sí, sí te mueve, sí te mueve, ¿no? Porque yo durante muchos años viví de ello, ¿no? Y de verdad me sudaban hasta las manos. Me sentía como que me estaban poniendo un cuatro y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues no, gracias a Dios me dio la fortaleza. Una prueba nada más. Una prueba, como le llaman exacto, ¿no? Y a los dos días de que sucedió esto, pues me despiden, me dan las gracias por el trabajo. Y pues es algo que te quedas así en show. Dices, bueno, ¿por qué? Pues si estoy actuando bien. Ahora que me porto bien me están cortando las alas. Dices, pero bueno. Pero son cosas que te hacen ver que el Señor es fiel. Porque independientemente de eso, a mí no me ha abandonado, ¿no? Siempre me ha proveído, ya sea por medio de ustedes, mis hermanos, por medio de mi familia. Y Él pone los medios para que tú consigas el pan, ¿no? Actualmente, pues, estoy en busca de trabajo. Estoy ahorita viendo una, apliqué hoy. Mañana voy también a una prueba de otro trabajo. Y yo sé que el Señor va a orar, puesto que Él ama al que cree en Él, ¿no? Escrito está que todo aquel que espera en Jehová no va a ser avergonzado. Y yo lo espero a través de mi Señor Jesucristo, ¿no? Amén, sí, es cierto. Es difícil para todos los que hemos estado en prisión. Pero yo sé que el Señor nos toca. Y como te comentaba, yo no le hablo a multitudes, ni mucho menos, ¿no? Yo le hablo a la persona que el Señor me indica. Él te hace sentir quién es la persona a la que le tienes que hablar. O sea, pueden volver a decir, este Señor está loco, pero el día que el Señor toque sus corazones y les haga sentir eso que siento en mi pecho, te vas a dar cuenta de la grandeza del Señor. Y que cada día quieres más y más y más de Él. Y es cuando te afanas en leer la Escritura. Porque sabes que ahí está la vida. Porque es la palabra de nuestro Dios Jehová, nuestro Señor Jesucristo, que al menos a mí me ha dado la paz, la tranquilidad, a pesar de mis problemas, a pesar de soledades, a pesar de tantas cosas que le ocurren a uno por haber tomado malas decisiones, el Señor está contigo. No te abandona. De alguna manera te hace trabajar para Él, aunque no quieras. Te hace trabajar. Y eso es lo bonito, que cuando trabajas para Él, tienes gozo, un gozo interior y una paz interior. Que quisieras sacártela del pecho y ponérsela a cada ser amado y a cada brother, para que sientas lo que tú sientes en ese momento, cuando hablas del Señor. Y se cumple la palabra, ¿no? El que habita bajo el abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo no? Y muy Javier. Sí, pues la verdad, pues es impresionante ver cómo todo lo que Emilio nos platica que ha vivido, y ver cómo Dios lo ha estado cuidando en cada situación que él ha pasado en la cárcel, en módulos de máxima seguridad, en una cárcel de alta peligrosidad, y pues ver cómo Dios lo ha cuidado, cómo lo ha protegido, cómo le ha dado provisión, y hasta le permite, pues, anunciar su palabra y conserva todavía a su familia, que es algo muy, es algo muy importante. Y vemos que todo esto lo ha hecho el Señor en la vida de Emilio. Lo que es una realidad, mi buen Emilio, es que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera. ¿De qué se aparta de ti? Nosotros somos el Pampa. Apartados de él... Nada. Nada podemos hacer. ¿Estamos conscientes de que separados de Jesucristo? Nada podemos hacer, brother. Mira, si hay algo que no... Que ha hecho que no me aparte del Señor, es la presencia, ¿no? Es la presencia del Señor. Yo no sé si los que están escuchándonos o viéndonos creen en ello. Yo solo puedo decirte que creas, creas. Dice Jesucristo, al que cree, todo lo puede. Y yo creí, yo creí que había un Dios. Le clamé a ese Dios. Y ese Dios me ha respondido hasta este día. Y yo sé que lo va a seguir haciendo durante el resto de mi vida. No importan los problemas, no importan las situaciones. Él es fiel. Él siempre va a estar a tu lado. Porque Él dice que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Y es una promesa que debemos de tomar. La debemos de tomar con esa violencia como la que andábamos en el mundo. Porque escrito está que los valientes, con violencia, arrebataremos el reino de los cielos. Y no es a golpes, es con la palabra del Señor. Y se cumple la promesa de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, que serás salvo tú y toda tu casa. Entonces clamó tu mamá y mira, hoy lo que hoy tenemos, un hombre en Cristo Jesús. Vamos a darle a Wendy. Creo que nos mandan saludos. El invitado 844 dice, estoy orgulloso de ti y verte ahí. El invitado 211 dice, su vida es para demostrar que Dios existe. Otro invitado nos dice, que vaya toda su familia al programa. Oscar Fernández Salas dice, Emilio, me da gusto saber que estás afuera y libre predicando a Cristo. Pues yo creo que se nos acabó el tiempo, nos despedimos. Javier. Pues nos despedimos de su programa Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Javier. Este, me despido, soy Wendy Aranza. Hasta luego, señores, este, esto es Adrenalina Radio. Gabriel Velasco. Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Lo dije.